¿Qué es lo que se está viendo en las tendencias internacionales? El Consejo Coordinador Empresarial al decir casos como el de Iguala nos ponen ante la necesidad como país, como sociedad, de establecer un pacto por la seguridad, de poner un ya basta, un hasta aquí. Por el otro lado podemos ver al Secretario de Energía diciendo que ya se va a acabar la parte legislativa, la parte de las leyes de la reforma energética, toda vez que este viernes serán presentados los reglamentos de la reforma al sector energético. Y finalmente también entender la posición de Banco de México que plantea que a pesar de todo estamos viviendo buenas oportunidades, tanto por lo que se ha hecho bien en México y a pesar de lo que se está haciendo mal en el resto del mundo. Estas son las voces que plantean dónde estamos parados, más allá de la coyuntura, de la calentura del último minuto. Durante la décimo segunda cumbre de negocios en Querétaro, el Consejo Coordinador Empresarial propuso la creación de un pacto por la seguridad para enfrentar la crisis que vive el país. Pedro Joaquín Cotwell anticipó que esta semana con la publicación de los reglamentos de la reforma energética termina la parte legislativa y comenzará la parte productiva. El gobernador de Banco de México estimó que a pesar de las turbulencias la economía mexicana avanza por buen camino. Las empresas constructoras y de estas licitaciones de infraestructura extranjeras que operan en México, en el menos malo de los casos, están muy mal acostumbrados. Están acostumbrados a hacer berrinchas, a hacer lo que les da la gana y tratar de forzar a la autoridad a que les respeten. Ahí está el caso de la línea 12, ahí está el caso de OHL que cierra el periférico tres horas tarde y nadie lo sanciona. Bueno, a los encargados de la obra los presentaron ante las autoridades. Vemos que siempre quieren forzar al gobierno a hacer lo que les da la gana. La semana pasada, Alstom dijo, no, nosotros no entramos en la licitación del tren México-Querétaro porque nos faltó tiempo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes debería ampliar los plazos. Hoy, Gerardo Ruiz Esparza, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, les contesta y dice, a ver, no vamos a ampliar los plazos porque ya tenemos un presupuesto asignado y lo tenemos que ejercer. Y no vamos a ampliar los plazos porque sí les alcanzan. Y planteo, ¿por qué no les alcanzó el tiempo para la México-Querétaro y se están participando en el tren México-Toluca? Se trata, simple y sencillamente, de descubrir a los chantajistas. Gerardo Ruiz Esparza negó ampliar los plazos para las licitaciones de tramos ferroviarios en el país porque dejarían de ejercerse los recursos que ya han sido presupuestados. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes descartó que no se haya entregado la información con oportunidad en la licitación del tramo México-Querétaro, como denunciaron algunos participantes. Detalló que Alstom pidió más plazo en esa licitación si está participando en la México-Toluca, cuyos plazos son iguales. En los últimos meses han surgido una gran cantidad de empresas que ofrecen servicio de transporte a través de aplicaciones en los teléfonos inteligentes. Usted los contrata, puede pagar con su tarjeta de crédito y lo transportan en vehículos limpios, nuevos, con aire acondicionado, los cuales ya se convirtieron en un dolor de cabeza para los taxistas organizados. Les están comiendo mercado y ellos les llaman piratas. Es curioso, hoy en la manifestación que hicieron en frente de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, aseguraron que pierden 24 millones de pesos diarios por estos actos pirata. Miren, me recuerda mucho a la historia que se dice, le dijo la madre al último califa de Córdoba, que no llorara como mujer lo que no supo defender como hombre. Las empresas de taxis no han sabido defender a su mercado y curiosamente tampoco se quejan de la operación de los taxis abiertamente piratas y vinculados en muchos casos con organizaciones delictivas como son los de los panteras. Es raro. Pelean arriba y no pelean abajo. Deberíamos pelear porque todo mundo cumpliera la ley. Según agrupaciones de taxistas de la Ciudad de México, su gremio registra pérdidas diarias por 24 millones de pesos por la operación de seis formas de taxis piratas. En una protesta frente al gobierno de la Ciudad de México, amenazaron con hacer más violentas sus quejas y florecen. Curiosamente, enfocaron sus críticas a empresas que ofrecen sus servicios a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes y no en contra de agrupaciones como Panteras, que tradicionalmente tienen protección del PRD. Hagamos una muy breve reflexión final. Hoy parecería que México está más marcado por las balas. Sin embargo, el país es mucho más grande que eso y lo que tenemos que hacer es impulsar un mayor crecimiento de la economía. Muchísimas gracias. Buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. Gracias.